Yo es que, como digo, en el mundo del culturismo es muy importante la nutrición, el entrenamiento, todo, pero aún más importante es el descanso. Hay que descansar, por eso hablamos de vacaciones, de irnos de viaje, de tomar el sol, los daiquiris y esas cosas, que siempre viene bien para bajar el cortisón. Pero bueno, señores, comenzamos con el Toronto. Aparte, Luis, aprovechando que comentas y tal, depende cómo te pille la temporada, cómo te hayas planificado el año y tal, pero sí que es verdad que yo siempre he considerado que ese descanso del guerrero en una preparación, en un tal, y si lo puedes hacer coincidir en las vacaciones de todo el mundo y tal, pero si no, hacerte unas vacaciones en un momento determinado y tal, para descansar físicamente, pero muchas veces ya no es tanto el físico, sino la cabeza, desconectar, salirte de cuando estás en plena preparación de competición, que estás enfocado 100%. Yo siempre lo he necesitado y en algunas preparaciones, algunos años, incluso más, porque no todas las preparaciones se llevan igual y algunas se complican un poco más o son más difíciles de llevar y acabas un poquito más quemado. Entonces, yo en ese sentido siempre he considerado que es súper importante ese respiro, ese descanso, tanto físico como sobre todo mental. A ti, Paco, en las competiciones... Paco, una cosa, Luis, tú estás desconectando todos los fines de semana. Si te tomaste un pedazo chuletón el fin de semana pasado, ahora hablas de los daiquiris. ¿Por qué hablas de los daiquiris? Me estás vigilando, Bribón. Sabes que están fresquitos, sabes que están fresquitos porque a ti te suena, a mí eso ni me suena, tío. Qué cabrón, Tifrano, tío, me estás vigilando para meterme puñitas en el programa, tío, qué cabrón. Me voy a vengar, me voy a vengar. Pero el daiquiri es con iso, ¿no? El Luis no huele a iso, tío. El Luis no huele a iso. Qué cabrón. Yo, mira, me gusta más la hidrolizada de cebada, ¿sabes? Me encanta. Sabré yo, sabré yo. Pero si es concentrada, de Malta, aún más. Esa me mola más. Pero te voy a preguntar una cosa, Paco. Tú, por ejemplo, en las preparaciones decías, lo ibas viendo sobre el camino, o sea, cuando decías, hostia, estoy saturado, voy a desconectar. ¿O te autoprogramabas ahí, decir, ya llevo tres, cuatro meses, voy a hacer un descansito, por si acaso? No, hombre, siempre entre competiciones. Y, bueno, de amateur, de amateur sí que quizá tenía más libertad para, elegía yo, eliges un poco. A ver, me refiero porque cuando pasas a profesional depende del contrato. Yo, por ejemplo, tenía un contrato que con Mucletec tenía que hacer mínimo tres competiciones al año, ¿no? Entonces sí que yo tenía la libertad de decidir dónde y cuándo quería salir a competir, pero sabías que tenías que hacer esas tres competiciones. Entonces, depende cómo te lo organizabas, pues así hacías, ¿no? Pero sí que es verdad que después de alguna preparación que has acabado realmente quemado, yo he necesitado ese parón, esa desconexión. Pero supongo porque yo también, como lo planteábamos antiguamente, era muy, 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 muy metido, ¿sabes? Entonces sí que a veces te llegabas a escaturar, ¿no? Entonces, entre competiciones sobre todo, pero a ver, y si luego, por ejemplo, yo muchos años hice que me planificaba para competir en mayo, en la noche de los campeones o el New York. Y luego, a lo mejor, si tenía la clasificación para la Olimpia, entonces sabía que en septiembre era la Olimpia. Entonces, siempre ahí en medio, a lo mejor, unas semanitas, un par de semanitas como mucho, de desconectar un poco. Si era, en este caso, por ejemplo, desconectaba de cabeza, ¿vale? Pero a lo mejor sí que seguía entrenando, tonificando un poquito para no tener ese parón para luego el reinicio, ¿no? Pero es así. Y si no, cuando acababas todos tus campeonatos, ya sabías que ahí tenías un parón. Y ya te digo, y depende mucho de cómo termines, ¿eh? Porque si tú terminas eufórico, contento, tú ves que el cuerpo te pide guerra todavía, escucha, pues sigue. Pero sí que es verdad que cuando te notas saturado, es inteligente decir, bueno, me dosifico, paro, me relajo, cargo pilas, que es súper importante, y luego ya tiro para adelante con todo otra vez, ¿sabes? Qué guay. Y tú, Fran, también has tenido más o menos esa experiencia de Paco, en la que ya no es por contrato, sino también porque te lo pide el cuerpo o, como te he comentado, programabas un poquito decir, venga, voy a estar, si esto es lo que dura la preparación, luego estos dos meses de descanso, tal y cual. Porque yo a ti te veo quizás un poquito más metódico en ese aspecto. Pues no te creas, tío. O sea, hay que discernir entre lo que es un descanso absoluto, de dejar de entrenar, dejar de hacer dieta, a simplemente bajar un poco la marcha, ¿no? Y relajarse un poquito. Yo personalmente, sobre todo mis primeros años, tendría a ser muy anárquico, pero anárquico hasta el punto de que es que no hacía dieta, entrenaba cuando me apetecía, pillaba unos rebotes de 20 kilos, aquello era un disparate. Sí, sí, yo aprendí a las malas. Así que es verdad que según iba ganando experiencia, haciendo más campeonatos, como vi lo que era hacerlo mal, ya empezaba a hacerlo mejor. Pero lo que dice Paco es totalmente cierto. O sea, hay que aprender, o sea, no es que haya que desconectar, hay que aprender a desconectar, porque el culturista normalmente se exige demasiado, siempre se va a ver mal y por lo tanto termina las competiciones y se piensa que como no ha estado o no ha alcanzado ese físico que buscas, que al final es que ese físico es utópico, es que siempre queremos más, pues ¿qué hace? Termina las competiciones y no se relaja, tío. O sea, siempre a más, a más. No, ahora más entreno, ahora más comida, que yo también aprendí a las malas por eso. Porque es que me exigía más de la cuenta y no le daba tiempo a mi organismo y a mi cuerpo a recuperarse lo suficiente como para luego poder volver a pisar el acelerador. Esto es fundamental. De hecho, el cuerpo responde mucho mejor. Intentando no divagar en exceso, yo por ejemplo con mis atletas les obligo a hacer eso. O sea, tienen que bajar el ritmo, tienen que bajar los días de entrenamiento semanales, 4 o 5 si estaban entrando 6, preparación fuera absolutamente, menos calorías, perdemos un poquito de peso que no pasa absolutamente nada y ejercicio cardiovascular. Bien, tío. Yo he aprendido una cosa, y ¿sabes de quién lo aprendí? De una preparación que tuvo Jimmy Atienza. Jimmy Atienza tuvo una preparación con Dennis James. Y lo primero que fueron es irse un fin de semana de marcha entero disfrutando de lo que era la vida. Para mí ese es el mejor inicio de una preparación. ¿En serio? Aunque suene también un poquito a coña, pero lo curioso de esto es que cuando ya conoces un poquito más a lo que es el atleta tuyo, en otro ámbito sabes a lo que te puedes enfrentar luego. Que es curioso. Aquí son un poquito como técnicas de psicología. Para ver cómo puedes responder, cómo es, a quién vas a entrenar. Esto te estoy hablando de círculos más cerrados o asesorados que tienes bastante más cerca. Y una vez que ya convives un poco y sabes cómo puede ser, puedes lanzarte a una competición. Porque yo, a los asesorados de competiciones, yo tengo muy poquitos. O sea, no me interesa casi nada tener a gente de competición. Porque para mí es demasiado extenuante, demasiado demandante. Y luego mucha responsabilidad. Muy poquitos. Más allá de la responsabilidad, es que hay que individualizar sobre todo en el aspecto psicológico, tío. Porque al final, quien lleve años en esto, pues más o menos la nutrición sabe cómo va, el tema de preparación igual. Pero sí que es verdad que individualizar a nivel emocional, psicológico, en cada uno de los atletas es muy complicado porque hay que tener en cuenta que según van avanzando las semanas, eso que parecía súper guay y la preparación de su vida puede acabar siendo un infierno. Y normalmente acaba siendo así. Con lo cual hay que saber adaptarse a la situación. Por el superchat han preguntado, Paco, ¿cuánto ha sido el máximo peso que has llegado en volumen? Mi peso máximo estuvo en la temporada aguantando 142 kilos. Ha sido mi máximo peso. Justia, 142. Sí, eso fue un año que, bueno, tampoco, a ver, buscábamos el máximo tamaño y tal, pero tampoco era ya de profesional y tal, y tampoco era como el objetivo de... Porque ya no miramos tanto el peso, ¿sabes? O sea, si vamos, si tú ves que vas consolidando masa magra, pues de coña, de puta madre, genial. Pero era como que ya forzamos con la comida, entrenando, una buena época que te pilla aquello que no tienes ninguna trabanqueta por el camino y vas entrenando y tienes un buen ritmo. Y cogimos 142 kilos. Estuvimos 4 o 5 semanas aguantando ese peso. Y luego ya empezamos una preparación, empezamos ya a bajar. Pero normalmente fuera de temporada siempre han sido entre 132, 130, por ahí. Ya no subíamos más de ahí, ¿sabes? ¿Tú cuánto ha sido lo máximo que has llegado, Frank? Pues a ver, yo ojalá hubiera pasado de 105, 105, es lo máximo. Hostia, a ver, 105 también... 105, lo que pasa que a ver, soy un tapón de alberca, lo que digo siempre. Entonces, lo que pasa que, bueno, Paco, ¿cuánto mide? Paco no, tampoco eres súper, súper alto. ¿Cuánto mide? ¿1,75? 1,75, sí. A ver, sí, claro, son 10 centímetros más, pero bueno, que fíjate, tío. O sea, fíjate la capacidad, la genética que tiene el cuerpo de asimilar comida, de generar hipertrofia y aguantar todo eso, tío. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en 105 es que no podía ni dormir. O sea, me dolía todo, se me dormían las articulaciones, tenía una apnea de caballo, me cansaba a la mínima, aguantaba muy poco ese peso, lo aguantaba muy poco. Yo no me quiero imaginar a Paco con esos 142, que son 65 kilos por encima de tu peso. Claro, pero tú ten en cuenta que Paco, o sea, es decir, seguramente él, es una barbaridad, pero él, o sea, más allá de que algo incómodo tenía que estar, te aseguro que no tenía esas sensaciones de decir, es que me noto casi enfermo, estoy seguro que no, tío. No, porque, a ver, todo depende de, claro, de la base muscular que tengas. Yo, 142 kilos es mi máximo, pero he llegado a competir en un nivel hasta con 129. Ha sido mi peso máximo de competición. Normalmente, yo creo que mi mejor, más seco estado y tal han sido con 122, 123 kilos. Entonces, no es tanto peso por encima. Lo malo que, ¿sabes? Sí que es verdad que, bueno, pasa que son muchos años y aprendes a vivir con ello. No te puedes abrochar los zapatos. Tienes incomodidad, es mucho de, ya para vestirte ni de coña, ¿sabes? No te puedes abrochar los zapatos. No te puedes abrochar los zapatos.